Hola, mi nombre es Paola Herrera, soy fotógrafa profesional. Me encuentro en el Festival El Samán. Estoy invitada por Luis Bernardo de Newton. Le agradezco mucho por esta invitación. El Festival El Samán lleva ya su quinta versión. En esta oportunidad vine a editar unos talleres de fotografía con los niños. Estuve como tallerista editando un taller de pintura con luz. Estuvimos pintando con luz ayer en la mañana. Y hoy nos encontramos en un colegio en Viterbo, un lugar bellísimo, haciendo un taller sobre alfabeto fotográfico para desarrollar un poco la creatividad de los niños y que empiecen a explorar con el encuadre y la composición de las imágenes. En el Festival El Samán hemos tenido un tiempo muy especial. Me siento muy feliz de estar aquí. En el Festival El Samán hay una competencia de cortometrajes a nivel nacional e internacional. Además de eso, ha habido unas muestras de proyecciones cinematográficas muy interesantes. Estuvimos con la directora Priscila Padilla viendo su película. Nacimos el 31 de diciembre, una producción increíble, en el parque de Viterbo, una experiencia muy, muy bella. Y bueno, los invito a todos a que nos acompañen y yo le agradezco personalmente a Luis Fernando por esa oportunidad de encontrarme acá y compartir obviamente con los niños de Viterbo. Listo, profe. ¿Listo? Bueno, vamos a analizar esos alfabetos. Pero, ¿fazan a otro grupo? Hoy es determinante. ¡Wow! Acabé una súper letra. Espérate a ver. Entonces, vamos a hablar con las juradas. Vamos a ser los jurados, sobre todo las profes. La profesora María Cristina, que es directora de...